¡Suscríbete al canal! Solo tenemos un poder desafinado y Mariano, a su vez, está aprendiendo inglés, inglés. ¡Felicidad! Españar espagueti cada mañana son felicidad, y después un panini de siciliana son felicidad. Con la labia que tengo, me digo a tu hermana con felicidad, un trago domina y me peino pa' atrás. ¡Fostarie, Forware, la Merkel, el Sibir, te rescata por aquí! ¡Felicidad! 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 Que, 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 que el mundial va a comenzar ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Un saludo puede unos pandillos que son los payasos ¡Sí, no! Que el baile mueve la tropezas, en tuyas habla un flow Esta barra duro con cara y entero Para estar contigo y cantarte en febrero Esta de esta cara pintada, te esconde un burguero Quiero que te deje la alma en cada melodía Mientras está cantando tu letra llena de ironía Cada noche sueña con este momento Hoy los carnavales los llevan muy dentro Para un burguero el carnaval es más tu sentimiento ¡Porque no, porque no soy! ¡Porque no, porque no, porque no soy! ¡Sí, no! ¿Cómo se lo están pasando? ¡Cómo nos lo estamos pasando?! ¡Bien! Venga, venga, vamos a hacer De aquí para allá Atento Qué bonito Mi palabra El cinturón está contento El cinturón está feliz Porque por fin otro año De canta a mí Solo quiero que disfrutes Y que no te como yo Cantar, bailar con nosotros Llegó el cinturón Tú, sí, yo Tú, sí, yo Gracias, señor presidente Buenas noches, con su permiso Nos quitamos la peluquita Y nos cambiamos un poquito Muchas gracias Buenas noches Bueno, un año más en la final Nosotros encantadísimos Muy contentos Y bueno Le queremos dedicar A toda la actuación A las 16 murgas Que han pasado por este escenario Porque la verdad que todas Todas hemos demostrado Un gran nivel Y bueno Sobran palabras aquí Para un hermano Que tengo aquí detrás Que está haciendo un esfuerzo tremendo Por estar aquí esta noche Para mi hermano Que está por ahí detrás Primera persona Del presente indicativo Del singular Del verbo trabajar Yo paso palabra Vamos a aprovechar Vamos a promocionarnos Porque el 80% de la murga Está en paro Entonces vamos a hacer A ver si de esta forma Encontramos trabajo Espero que les guste Espero que les guste No. Vamos a atañizar Vamos a atañizar Va, 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 va Va, 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 va Vamos a atañar Da, da esta forma Está muy difícil Encontrar un burro que cago en la crisis, que pega buscando la gran pateada, pero solo encuentras las piernitas chichadas. Y cantando en la murga hay mucha gente en el paro, pero son profesionales y están muy bien preparados, con prisiones de primera, sin duda lo mejorcito, cualquier trabajo que hagan, lo dejan más que primito. Esta noche aquí van a demostrarlo, a ver si por fin quieren contratarlos. No hay falta de estar, si hay que dejar de la murga no lo dan, que llevan ya un par de años sin pagar la cuota. Buenas noches, yo soy serranjero, no he visto puertas que se me resistan a mí, si en tu casa ven a la llave por dentro, no lo dudes que un momento que yo te la puedo abrir. No hay un grito en el ayuntamiento, pues aquí en esta ciudad, hay varios edificios cerrados, algunos incluso abandonados, ¡qué vergüenza que nada! Abriría yo, el hilo que le da perdida, abriría yo, la casa de la cultura que no termina, abriría yo, el pabellón de Alcana, el político y el toa aquí siempre la caga, y el usuario que paga, cerraría yo, a los políticos yo que viven del puerto, que abría el ayuntamiento. ¡Oh! Hola, buenas noches, ¿qué tal? Soy el Melena, otra vez de nuevo aquí, hasta que no sea político, no voy a parar de venir. Tengo que ser político sí o sí, por tojones, ¿no me estás viendo? Hoy viene hasta más guapo. Es un caché que te gana. Y sigue empeñado con que quieres ser político, Melena. Tengo que serlo, hermano, ¿sabes por qué? Porque en la vida he trabajado, y ellos trabajan menos que yo. Pero para eso, ya lo sé. Pero para eso hay que estudiar, hay que preparar. Preparar. Yo no tengo graduado, no tengo nada, pero que da fondo. Usted no tiene esta fondo. Vale, bueno, no. Es verdad. Te piden más, para Mercadona, que para ser político. Olvídate, Melena, la Murga te va a decir qué hace falta para ser político aquí, en Arrecifre. Vamos a ver lo que dice. Para ser político aquí en Arrecifre, que está demostrado, que no se puede vivir a diario, cuarenta cortados. Conocer a un electricista, que venga un patria pescarista, a que venga a tu padre, a tu hermana, a tu prima, y a su novia, a currar. Para ser político aquí en Arrecifre, que está demostrado, no vas a conocer un colete cualquiera, coleta cuadrado. Cuídate, José Montreongo, un caro ejemplo aquí en el bongo, no se entera, ni quiere enterarse, ya que el deputado no larga el sillón. Vergüenza, tienes que perder la vergüenza, que duro, pero el sueldo lo recompensa. No importa si lo has estudiado, no necesitas ser graduado, va a ser un caro, no se aparta estar preparado. mintiendo, tienes que ser habilidoso, no hay nada como ser un buen mentiroso, para ser político aquí está demostrado, tienes que ser de todo menos sobrado. Mejor de que habla Murda. Mejor de tantos años esperando, la casa de Quintierro y de Valterra, se quedará sin ser habilitada, y se no hay verdad. Mejor de hacer recetas de promesas, que ilusionaron a las dos baleadas, pues siguen dejando algunas viviendas, apuntaradas. Pues mire usted, yo estoy seguro que los responsables, viven de un buen casa confortable, nadie recuerda lo que prometió. me ofrezco aquí, ese trabajo yo lo haría encantado, pero antes quiero mandarle un recado, a los que jugaron con sus ilusiones, son unos vagones. son unos vagones, eh, 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 eh. En la calle de mediciones, se me dijo una cosita a la memoria. Un variega iluminado en el pasado carnaval, a la burga por cojones quiso descalificar, alegando que el chiquillo canta un metro más patrán. duele, 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 que algunos compañeros, que canteen por un premio, que te podés tal. cantando en la final, duele, duele, necesitan los tinismos, a quien compañerismo en otra vez, no sabes lo que, si algo tengo, No me lo han regalado, bastante lo he curado En el local, en Icantan Sayan Ah, Shara Ah, Shara Ah, Shara Quiero un trabajo, yo solo quiero un trabajo No pido tanto carajo, solo quiero trabajar Pasa el tiempo y la cosa no mejora Coño, ya va siendo hora de buscarle solución Los políticos te juegan las medallas Porque inventan la reforma laboral Que hacen ritmo pa' jugar con mi derecho y el despido a abaratar De empresarios que se excusan de la crisis Pa' pagarte una miseria popular Que explotando al personal te ponen rico Un trabajo digno Un trabajo digno Quiero trabajar T Ronja La